¡Hola Piscis! Hoy es miércoles 10 de julio de 2019 y aunque haya ciertas demoras en tus proyectos, ármate de paciencia porque si te enojas no sacarías nada en claro. Tu presencia de ánimo, carisma y cualidades conciliadoras tan típicamente piscianas te ayudarán a salir airosamente de un encuentro embarazoso o una coyuntura delicada en este miércoles. Ha llegado el momento de disfrutar plenamente lo que la vida te está regalando y no lamentarte por lo que pudo haber sido y finalmente no fue. Aprovecha bien cada minuto y toma las cosas que se presenten con una actitud deportiva cuando no te salen las cosas tal y como deseas. Tú sabes cómo adaptarte a cada situación que surja y lo haces perfectamente bien. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es muy probable que no estés disfrutando de las horas de sueño requeridas para mantener tu salud en vitalidad. Revisa tus horarios y los métodos que utilices para irte a dormir porque cada persona tiene sus rituales de sueño y haz los ajustes que sean necesarios para normalizar tu vida nuevamente. En el trabajo ayuda a quien merece ser ayudado pero no a los vagos ni a los flojos pues algunos compañeros o compañeras de trabajo que están muy listos van a estar tomando ventaja de ti. Una cosa es ser buen compañero o compañera y tener un corazón de oro como lo tienes tú y trabajar en equipo es maravilloso y otra cosa es hacer lo que otros deben hacer y que por pereza no hacen y se aprovechan de ti. Así que de eso nada pistis. En cuanto a la economía no tientes la suerte poniendo tu dinero en negocios arriesgados sino más bien actúa cuidadosamente. No obstante verás resultados y poco a poco irán aumentando tus ingresos pues estas etapas que estás viviendo resultarán más que prometedoras dentro de tu economía personal. En cuanto al amor es posible que hayas tenido algunos momentos complejos en tu vida sentimental sin embargo saldrás muy bien de los apuros amorosos y nuevamente reinará la paz en tu vida íntima coronándote con ese toque íntimo que traerá felicidad a tu relación y estabilidad emocional. Si estás soltero o soltera esta etapa que tienes ante ti te colocará en el camino de quien puede transformar positivamente tu vida amorosa. Sal, diviértete y no te quedes en casa pistis. En cuanto a tu energía o tu nivel energético está intermedio te da un toque de sensatez maravilloso. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sexto sentido y el conocimiento intuitivo que existe en tu signo que de forma natural eres un signo muy intuitivo y que te indica qué piensan los demás cuando observas sus gestos corporales. Tienes esa capacidad para ver más allá de lo que dicen sino también cómo se comportan. En cuanto a lo negativo cuidado con el atolondramiento y apresurarte a la hora de emitir opiniones o juicios. Cuidado también con ciertas ideas nostálgicas que pueden causarte mucha tristeza así que de eso nada pistis pensamiento positivo. En cuanto a los estudiantes día maravilloso para emprender nuevos caminos nuevos cursos, nuevas libretas, nuevos materiales, nuevo de todo. Si ya lo tienes todo empezado pues no pasa nada. Fantástico también pero día muy interesante para contemplar nuevas opciones, estudios complementarios y todo lo que sea. Inicios. Hoy un día fantástico para los inicios. En cuanto a las compatibilidades día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Leo tienes un día divertido, estable y feliz. En segundo lugar con personas del signo de Tauro tienes un día increíblemente poderoso con una capacidad única para entenderos al máximo. Y en tercer lugar con personas del signo de Scorpio tienes un día increíble, divertido y feliz. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día pistis. Hasta mañana.